El objetivo de crear la Guardia Nacional es detener la delincuencia que prevalece y cada día va en aumento en nuestro país. Un objetivo que vale la pena destacar. Cada sexenio se toma como prioritario, pero no ha pasado nada, no ha habido resultados. Así llegó esta administración a formar el nuevo grupo policíaco. Para entender cómo llegamos a la formación de la Guardia Nacional, debemos remontarnos al siglo pasado. La historia de la Policía Federal inició el 1 de julio de 1928. El entonces presidente Plutarco Elías Calles emitió un decreto para crear el primer escuadrón de agentes vigilantes, que formaba parte de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. En 1931, Pascual Ortiz elevó la categoría del grupo al darle el nombramiento de Policía de Caminos. Para 1939, durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, la corporación se consolidó como la Policía Federal de Caminos. El 27 de julio de 1953, se estableció que dependería de la Secretaría de la Defensa Nacional en lo referente a su organización e instrucción militar. El 4 de enero de 1999, Ernesto Zedillo transformó la agrupación en la Policía Federal Preventiva, primero adscrita a gobernación y al siguiente año a la desaparecida Secretaría de Seguridad Pública Federal. En junio de 2009, bajo el gobierno de Felipe Calderón, se publicó la ley para transformarla en la Policía Federal, dotada de facultades para realizar investigación preventiva y colaborar con la entonces PGR. Se estableció que formara parte de la Secretaría de Gobernación como órgano desconcentrado. En agosto de 2014, ya en el gobierno de Enrique Peña Nieto, se creó la División de la Gendarmería. Se caracterizó por ser itinerante con cuarteles móviles desmontables. Inició con 5.000 efectivos, incluidos los mandos, y la meta era contar con 40.000 al final del sexenio. No se cumplió. El año pasado, la Policía Federal cumplió 90 años con 38.000 elementos, hombres y mujeres, en las siete divisiones que la conforman. Fuerzas Federales, Seguridad Regional, Investigación Científica, Antidrogas, Inteligencia y la Gendarmería. Al inicio de su gobierno, López Obrador planteó crear una corporación alternativa a las Fuerzas Armadas para combatir la inseguridad en el país. En enero, el Congreso aprobó el dictamen para crear a la Guardia Nacional con un mando civil, pero con una disciplina y organización militar. Un tema que, sin embargo, generó polémica al considerarla una estrategia de militarización. El pasado 30 de junio, López Obrador dio el banderazo para desplegarla, en una primera etapa con 70.000 elementos, hasta duplicar el número. Sin embargo, policías federales denunciaron violación a sus derechos laborales durante el proceso de integración a la nueva corporación. Mientras, el gobierno advierte que no existe motivo para que los elementos se manifiesten, pues nadie será despedido y no verán afectados sus salarios ni sus prestaciones. Mega Noticias TBC, Eduardo Guzmán